Bueno, el nombre es Colovers, ¿vale? Es decir, amantes del color, ¿vale? Pero sí la E. O sea, es un poco... No pensé muy bien el nombre cuando saqué la marca, ¿sabes? No es tan fácil de comunicar como yo pensaba. Vale, y el consejo es para... ¿en genérico? ¿Qué consejo daríais? Si tuvierais que dar un consejo. ¿Cambiar el nombre? Ese ya es tarde. Bueno, yo creo que es importante, creo que hay muchos aspectos a considerar, pero creo que es importante que definas bien a qué target va dirigido tu producto. Porque muchas veces cuando se lanza, no tanto una marca, sino un producto, como es este caso, el tuyo, un producto nuevo se lanza sin considerar a quién va dirigido. En tu caso el target creo que más o menos es fácilmente reconocible, pero sí que hay que acotarlo y pensar en cómo llegas a tu target teniéndolo muy bien definido. Es decir, ¿qué canales utiliza esa gente? ¿Cómo me puedo comunicar con ellos? ¿Qué oferta le puede interesar? Un poco establecer a quién te vas a dirigir en principio para poder encaminar un poco la estrategia, pues todo el resto de estrategias, desde comunicación, marketing, ventas, todo. Vale, gracias. ¿Algún consejo vosotros dos? Yo no me atrevo. Yo creo que es algo que... Para conseguir tráfico tal vez igual tú me puedes. Bueno, probablemente yo creo que quien más te puede asesorar son estos señores que están lanzando negocios jóvenes y que lo están haciendo muy bien, que tienen una idea muy clara, una estrategia de negocio definida, han encontrado su nicho y ellos yo creo que son los que mejor te pueden indicar cómo han hecho para abrirse un hueco dentro de lo que es este mundo. Yo no me siento capacitado para darte ningún consejo. Yo te voy a dar un consejo, o sea, te digo, desde el punto, ahora me voy a ir al tema muy operativo. Trata muy bien a la gente en el sentido de tener muy buena atención, que la gente sea capaz de llegar muy bien a ti. O sea, un cliente y más lo tuyo que es algo muy específico y que creo que puede ir de boca a boca muy fácilmente. O sea, que la gente se sienta muy atendida.